Lo tengo a la Andrea Tiene que comenzar Comienza a ver Matemática Mafia La mafia hermano Ey, ey, ey Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Ok hermano sabes que empiezo yo Yo te la rimo en la improvisación La mafia yo controlo La cocina, tu país transporta mucha droga Pero son kilos de harina No Ey Kilos de harina En lo mío, cocaína Como Pablo Escobar Te cuesta mucho pensar Yo soy como la mafia china Te voy a aniquilar Ok, me va a aniquilar Pablo Escobar Que irónico que yo venga de allá Lo siento, no pongas excusas Yo te degollo la cabeza Me llaman la mafia rusa La mafia rusa Yo soy como la mafia japonesa Con los palillos chinos Te arranco la cabeza Vamos a tomar certeza Mira como me muevo con simpleza Me vas a cortar Pero esta cabeza En 3, 2, 1, tiempo Ey, él dice que yo le corto la cabeza Pero cuando rapeo, tengo mucha destreza Lo siento hermano, no me ganas pana Esto es mafia, pla, pla, pla La corbata colombiana Muy bueno Pero él no sabe como de verdad Se hace en el ruedo Diablo, la rima te salió burda de buena Pero no es candela Como en Venezuela Ok, yo la clavo en la instrumental Rima buena, claro Lástima que mi rival no sea igual Lo siento hermano Pese a quien le pese Venezuela, Medellín Represento la Comuna 13 Ey, la Comuna Sabes que yo lo mato, no importa la cuaresma Ey, tranquilo que aquí traje una calibre 50 Una calibre 50, eso no me impresiona Diablo, debería pasearte por mi zona Mira como lo hacemos de verdad, es una mafia Y si te pasas de loco, te va a tirotear ¡Tiempo aplauso! ¿Qué hora pasó? ¿Qué hora pasó? Ok, jefe, jurado está listo para el veredicto Listo, ok, jurado en 3, 2, 1 ¡Pasa Sánchez!